Estas son las mujeres transgénero mexicanas que han hecho mucho por la comunidad. Son mujeres que muchas veces están detrás de las balbalinas mediáticas y que aún así luchan por los derechos humanos de la comunidad. Estas mujeres de igual forma han trabajado por el avance de los derechos humanos y que con base en sus propias experiencias en la lucha por conseguir su identidad han ayudado a miles de personas por la libertad que hoy gozamos. Empecemos con este top de 5 mujeres transactivistas. Kenia Cuevas. Cuevas es hoy una de las activistas con mayor importancia a favor de los derechos de la comunidad trans en México, el segundo país con más violencia por transfobia después de Brasil, teniendo una casa donde recibe a personas con VIH y ayuda al acompañamiento para las pruebas de ETS. Diana Sánchez Barrios. Diana encabeza la asociación ProDiana. Luchadora social, una activista defensora de los derechos humanos, brinda apoyo a la gente comerciante y mujeres trans en México. Pati Ventercourt. Pati encabeza la asociación Red Mexicana de Mujeres Trans y coordinadora regional en la mesa directiva de la Red Latinoamérica Trans. Con su experiencia reconoce la vulnerabilidad que sufren las mujeres trans. Es igual no solo en Jalisco, sino en Latinoamérica. Ari Vera Morales. Ari encabeza la asociación Civil de Almas Cautivas, que brinda apoyo a las personas en situaciones vulnerables que se encuentran presas, principalmente la comunidad LGBTTTI, a través de Almas Cautivas. Busca que las personas en situaciones vulnerables que tengan una estadía digna dentro del reclusorio o de algún recurso, lo que sea. Con talleres y acciones busca una exitosa reinserción social cuando recuperan su libertad. Por último, Amaranta Gómez Regalado. Es una antropóloga social muche transgénero mexicana, candidata política, activista en prevención del VIH, investigadora social, columnista y promotora de la identidad cultural indígena pre-colombina. Ellas fueron las cinco mujeres que han hecho por nosotros que hoy en día tengamos más visibilidad y más libertad. ¡Gracias!